Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo no será transmitido por televisión abierta así que amigos les recomiendo que si ustedes no se lo quieren perder vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal para que no se pierdan de la información más importante de este partidazo. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos cuando las Águilas del América reciban en cancha del Estadio Azteca al equipo de Querétaro en la jornada número 1 de la Liga MX. Amigos por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas del América como recordaremos vienen de jugar en la Copa Sky. Como recordaremos las Águilas no hicieron un buen papel ya que no clasificaron a la gran final. Ahora amigos el equipo de la América, las Águilas buscarán el triunfo en caza y arrancar con el pie derecho ante el Querétaro. Y bueno cracks el partido entre la América y el Querétaro de la jornada número 1 lo podrá seguir única y exclusivamente por la plataforma de VIX. Así es amigos este partido únicamente será transmitido por esta plataforma y dará inicio a las 5 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y sin más que negar nos vemos en un próximo video.